¿Ya lo vieron? O sea, ustedes van a tener esto en unos 20 minutos, yo jugué aquí como 3 horas Y pues con eso les digo todo, ¿no? ¡Wow! Así ya tengo una vista mejor de todo ¿Qué pasó ahí? ¿What the fuck? No me digas que voy a perder esto ¡Uy! Ahí está toda ¡Bien! Investiguemos ¡De nuevo! ¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal Esta vez estamos de nuevo en Astroneer Y pues bueno, vamos a hacer el segundo capítulo de esta aventura en el espacio En este planeta como de, no sé, de gomitas, de caramelos o cosas así Eso me recuerda como a los... Al planeta donde Goku mató a... Al ese gordo amarillo No sé por qué Tal vez si no son de esa época no lo sepan Pero hay una película de Dragon Ball con eso Y esto me recuerda a un planeta como ese ¡Vamos! Ahora, vamos a hacer un recuento A ver Entonces teníamos todo esto Habíamos creado hasta allá ¡Uy! Sí creí demasiado Creí que no había hecho tanto Entonces tenemos así este lado Hacia... Hacia allá Teníamos... Bueno, tenemos una nave que está como destruida Como a la mitad Y ahí tenemos oxígeno Entonces, de nuevo No he visto ningún tutorial O digamos un gameplay o algo así Entonces, para ser sinceros Sigo un poco... Medio confundido con esto, ¿no? Entonces prácticamente estamos aprendiendo juntos ¿Qué es esto? ¿Por qué estaba la baliza ahí tirada? Ok Entonces, ahora voy a sobrevivir Y voy a ir por un poco de los materiales que necesitaba para allá Y seguir construyendo Acá tengo algo ¿Esto cómo se llamaba? Ah, compuesto Necesitábamos llevar compuesto Llévate eso que está ahí Está enfrente de ti No te lo llevas Bien, era compuesto Y no me acuerdo qué Voy a ver si ya... No, no es cierto, ¿verdad? Aquí te sale Me falta un poquito más de compuesto Está hasta allá No, el oxígeno ya no me va a dar A ver si me puedo llevar dos Bien Corre, ahora, corre Aquí era donde iba el compuesto Ahí Y eso se supone que qué hace Wow ¿Investigar? ¿Qué es esto? Sin energía ¿Qué necesitas aquí? Ah, tal vez necesitas un poco de... Balizas no... Solar Para encender, ¿no? O algo así Yo supongo No tengo ni idea de... Acuérdense que no tengo ni idea Lo vamos a poner ahí Esta cosa es un generador ¿Se podrá poner aquí? Ah, y funciona con orgánico Bien Ya estamos teniendo un poco más de idea de este De esto Creo que la que tengo acá Es un amarre Y creo que eso no funciona ahí Así que me lo voy a llevar Y vamos a volver a ir por más recursos Necesitamos un poquito de compuesto Para poder regresar felices Vámonos de aquí Vámonos a la verga, güey Oh, 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 listo Ya me estaba sofocando Ahí está Lo voy a llevar acá Porque vi que decía que necesitaba orgánico Para vivir ahí Para esto Para el generador Entonces sí está funcionando Bien, era eso lo que necesitaba Otro generador Casi siempre estos gameplays están durando mucho Este es el primero Y llevo unos No sé, 15 minutos Nada más de puro loot Pero voy a probar esta cosa Oh, puedo restaurar también el suelo Impresionante Uh Ahora necesito de esto también Ah, vamos a ponerlo a mi peor Pongruirme la unión No se trata Creo que me hace el... Oh, no No me voy a ver Me voy a poner allá Yo, yo Que no vaya a mi de aquí A ver, todo Mira, no me voy a dejarlo La boliña se le está colar ¿No sonar por el problema ahí? La vez está funcionando, no sé No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Bueno, no quedó muy bien Que digamos, pero No quería que hubiera hoyos aquí Oh, y eso también puede servir, ¿eh? Puede ayudar como a subir ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ah, se me acaba la energía, ¿no? ¡Guau! Así ya tengo una vista mejor de todo Aunque la verdad no se ve tan allá Pero por ahí podemos ver esa cosilla Donde estaba antes Por acá, otra nave ¿Dónde está la nave destruida? Y otra cosilla ahí que no sé qué es Otra ahí Hacia acá Hacia acá veo algo ahí Igual podría llegar hasta esa cosa Ahora que sé que tengo este superpoder ¡Ea! Hasta ahí me alcanza bien Creo que voy a ser feliz ahora Vamos para acá Vamos para acá Se cerró ¿Qué hace? Se detiene la grabación y no se guarda nada ¿Por qué me hacen esto? Yo que estaba amando tanto el juego Y de repente Estúpido error de Alpha Lo olvidé por unos segundos No tengo nada No tengo nada Esta cosa ya solamente me da oxígeno Ya me estaba dando energía Me voy a suicidar entonces ya La vida no vale nada Tengo que conseguir todo de nuevo Wow, así no sabes si tú te estás moviendo O si se mueve todo lo de allá Ahí creo que chocaron unas lunas Pasó una por encima Por atrás de la otra Pero creo que todo se mueve alrededor Qué interesante mundo, ¿no? Y se ve muy pro La verdad es que me gusta ¿Y lo hago aquí? Hago una excavación muy profunda Oh, eso tiene sentido entonces Por eso es que estas cosas van hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Podría ser Reunimos con el otro Ok, a ver hasta dónde puedo avanzar Ahí ya Oh, 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 oh Relájate Primero déjame salir Y luego ya Uh, se fue cayendo Bien Sabía que esa era la clave Oof Amén. Y me encantaría ir hacia allá abajo, pero primero creo que tengo que tener resina. Después ya podría seguir con esto, ¿no? Expandir una hacia acá abajo. Pero es que de hecho esta excavación es para encontrar resina. Pues voy a entrar, a ver qué. Acabo de grabar, así que no habrá mucho problema. Energía. ¿Qué es? Oxígeno, bien. ¡Wow! Oh, pero se acaba aquí. Bien, y ese oxígeno dura mucho, ¿eh? No se ha bajado. Estoy viendo cómo se va acabando, pero no se baja. Hasta el momento. ¿Esto qué es? ¡Wow! ¿Esto es más oxígeno? Sí, bien. ¿Esta cosa qué es? Malakia. Malakia. Malakia, qué raro. Lo que necesito. Lo que necesito. Lo que está aquí. ¿Hidra? Oigan, creo que ya me perdí de por dónde bajé. ¿O bajé por dónde? ¿Por dónde bajé? No puede ser. ¡Oh! Ya que ahí es verde. Tengo que ir por todo lo raro que hay aquí. Ahí. Ok, creo que no. Esta cosa me está siguiendo. Vámonos. ¡Vámonos! ¿Eh? ¿Ya? Bueno, pues miren. Yo vine aquí. Por otra cosa. Pero no lo encuentro. ¿No era por aquí por donde bajé? Quiero morir. Ah. Todavía no lo tengo. Todavía no puedo llenar de oxígeno. ¿O voy lleno? No, no voy lleno todavía. Hidracina. ¡Guau! Bien. Yo solo quiero resina, no hidracina. ¿O la hidracina será algo como la resina? ¿Dónde se está guardando, eh? Hidracina. Bien. No sé si algo de aquí me ataque o algo así. ¿Ya qué dice? Conocido. Wow. El único problema aquí es que ya no sé por dónde entré. Estas cosas parecen un poco peligrosas. Sí, grosas. Grasina. Grasina. El problema es que no he encontrado nada de lo que necesito. Ya llevo aquí un rato dando vueltas. Oh. Ahora sí ya necesito encontrar la salida. Sí, entré por aquí. Bien. ¿Entré por aquí? Sí. Vamos a hacernos un escalón aquí. Ahí. ¿Qué pasó ahí? What the fuck? No me digas que voy a perder esto. Uy, ahí está toda. Wow. Ok. El punto es que ya llegué. Sé que... Esa cosa está hasta allá, hasta el fondo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó aquí? Ah, ¿qué? No, 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 no! ¿Qué? 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 ¿Qué es Aiden? ¿Qué? 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 Gracias. Ahora encontré mi primera piedra extraña y vamos a ver ¿Era un huevo o algo así? Ok, me va a dar algo ¿Filtros? ¿Investigado? ¿Filtros? ¿Filtros? ¿Qué? ¿Filtros? ¿Y dónde están los filtros? Ah, aquí. Ah, entonces aprendes como a hacer una cosa nueva. Perfecto. Y ahora los filtros ¿Para qué me sirven? ¿No hay algo así que como que te enseñe para qué te sirve eso? ¿Sí? I don't know. Amén. Pero bueno. Ni me puedo llevar otro. Tan siquiera sacarlo de aquí. Vamos, vamos. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bien. Vamos a investigarlo. No sé cómo pasó, pero ya estoy afuera. Y vamos a investigar este también. ¡Camión! ¡Perfecto! ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está el camión? Entonces, si agarro un objeto desconocido y muero, ¿me regresan hacia acá o eso solo fue algo raro? Porque voy a tratar de hacerlo de nuevo. Bien, investiguemos de nuevo. ¿Qué es esto? Litio. Bien. ¿Qué necesitaba litio para hacer? Pobre, compuesto, aluminio, compuesto. Litio, batería. Bien. Una batería. Ah, entonces, podría llevarme... Oh, necesito titanio para hacerme un tanque de oxígeno extra, ¿no? Bueno, chicos. Quédense para ver el siguiente capítulo de esto que es Astronir. Es un juego que de verdad me está gustando mucho. Está muy interesante. Ya le voy agarrando ahí un poco el modo. Espero que este video les haya gustado. Y si es así, pues denle like, comenten y compártanlo con sus amigos para que podamos seguir creciendo en esta comunidad y podamos seguir disfrutando de este tipo de juegos. La verdad es que a mí me gusta mucho. ¿Ya lo vieron? O sea, ustedes van a tener esto en unos 20 minutos. Yo jugué aquí como 3 horas. Y pues con eso les digo todo, ¿no? Espero que les haya gustado. Yo los veo hasta la próxima. Yo soy Hitman y nos vemos. Bye.